Número 4. Este tablero es la solución perfecta para renovar su mesa, no solo en casa sino también en contextos comerciales como restaurantes, hoteles, bares. La parte superior es de madera maciza de mango, una madera tropical con un acabado rugoso que le da un aspecto industrial. Tiene un grosor de 15 milímetros. Disponible en diferentes tamaños. Excelente producto para una mesa de bricolaje original. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Tablero de madera de alta calidad para hacer una mesa original de bricolaje. Tiene 2 centímetros y medio de grosor. Un tablero moderno que le permitirá diseñar una mesa con el estilo de sus sueños. La parte superior está disponible en diferentes colores y mide 80 centímetros por 120 centímetros. Superficie muy resistente a los arañazos y fácil de limpiar. Basta con limpiar la suciedad con un paño húmedo. La limpieza regular preserva la frescura natural y el aspecto elegante. Ideal para mesas de comedor, mesas de cocina y escritorios. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Tablero de madera maciza, perfecto para hacer su propia mesa. Mide 120 centímetros por 80 centímetros y tiene 4 centímetros de grosor. Ideal para crear un escritorio funcional, mesa de comedor, mesa de cocina, mesa de salón. El tablero de la mesa no tiene agujeros de montaje, por lo que puedes dejar volar tu imaginación y elegir cualquier estructura para soportarlo. Excelente calidad de la madera. Diseño único, la madera natural encaja perfectamente en todos los interiores. Fácil de limpiar, un paño húmedo es suficiente para su cuidado. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 1. Tablero circular para construir una mesa de bricolaje. Diseño sencillo, adecuado para cualquier entorno. La parte superior es de roble macizo lacado. Es duradera y fácil de limpiar con un paño húmedo. Este producto ya ha sido lijado y lacado y está listo para ser utilizado sin necesidad de un acabado adicional. Disponible en diferentes tamaños. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo.